¿Qué tal amigos? Aquí estamos en la casa del clero con mi amigo el padre Francisco y les estaba contando esto que queremos hacer para ayudar a la congregación Marta y María. Ya se están enterando ustedes por las redes sociales, sobre todo por el YouTube que hemos hecho para ayudar a las monjitas de Guatemala que están trabajando, cuidando los extremos, como dice Francisco, están cuidando a los niños de 0 a 17 años y también a los ancianos. Y están necesitando nuestra ayuda porque son religiosas comprometidas en el trabajo apostólico. Y con el padre Francisco hablando esto hoy dice yo quiero ayudar. ¿Y cómo puede ayudar padre Francisco un sacerdote argentino aquí en medio de la casa del clero? ¿Cómo te parece a vos que puede ayudar a estas monjitas? Contale a la gente. Yo creo en primer lugar que no haría la distinción entre argentino y guatemalteco. No, es la iglesia. Acá está toda la iglesia metida en esto, ¿no? Tenemos que terminar con esto. El cuerpo místico estamos todos metidos, cada uno en un lugar. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo ya estoy viejo, tengo 80 años, estoy cachuso. Pero entonces digo, bueno, yo lo que puedo hacer como sacerdote, ahora que no tengo parroquia, ofrecer la intención de la misa que la gente quiere y que la misa es oración y limosna, que le manden la limosna a estas hermanas Marta y María. Buenísimo padre, quizás en la Argentina no es muy común esto que estás diciendo, quizás en otros países se usa más, ¿no? El tema de pagar por una intención de misa, que el sacerdote la celebre cuando él pueda y que el beneficio en vez de que quede en el sacerdote sea enviada a una obra apostólica como esta. ¿Es así padre? Sí, sí, es así, no es tan común. Pero nosotros tenemos que considerar la iglesia mía, sea en Guatemala, sea en China, sea en Italia, sea acá en el barrio este donde vivimos nosotros, que somos un conjunto de sacerdotes, ¿no es cierto? La iglesia somos todos, no es cuestión de jurisdicción, de geografía, todos, todos. Por lo tanto, si mi hermano está pasándola bien, yo la estoy pasando bien. Si mi hermano está en dificultades, yo tengo dificultades. Si mi hermano, como estas hermanas nuestras, que están ahí, las de Marta y María, que mirá qué ejemplo nos dan, ¿no? Acompañar a los chicos desde el nacimiento hasta los 17 años y después hasta cerrarle los ojos, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Esto es mío, me hace a mí, ¿no es? Que son las hermanas de Guatemala, ¿no? Es mío esto. Y bueno, y ustedes saben que la misa siempre fue acompañada, la oración y la limosna. Bien. Pues entonces, la limosna que hay que dar, el estipendio, que a veces dicen algunos curas, el estipendio, hay que... Yo celebraré las misas que aquí con el padre Miguel arregle, pero todo es para las hermanas de allá. Estas que no son de... Quedó clarísimo, padre. Muchísimas gracias. Bueno.